Y la ciudad de Lima, Mariano Naranjo, qué emoción, específicamente la Plaza de Armas, era el paradero final del Rally Dakar 2012, qué maravilla, te imaginas, a nivel mundial van a ver nuestra capital y el turismo, Mariano, buenísimo para nuestro turismo. Qué impresionante, porque ahora sí ya está recontraarchi, súper confirmado, de que la Plaza de Armas de Lima será pues la sede donde llegará, donde será la clausura de este gran evento internacional. Así que organización, mucha organización, por favor, que todo quede perfectito, bien bonito, tomando en cuenta el turismo, que es bien importante este tipo de actividades, nos ayudan muchísimo, qué importante es el deporte, Mariano, cómo motiva e incentiva con el tema del turismo. Es algo muy importante, deporte y turismo. Así es. Que las autoridades entiendan que esa combinación es perfecta, chichita. Maravillosa y no la podemos desperdiciar. Más de 9.000 kilómetros de competencia, el Rally Dakar 2012, la competencia mundial más importante del automovilismo, no sólo pasará por nuestro país, la premiación será en la Plaza de Armas de la capital el 1 de enero del próximo año. Todo un acontecimiento. Es un evento mayor en la envergadura internacional, es realmente un evento extremo y es el más grande Rally del mundo. Eso quiere decir que el Perú va a tener una cobertura mediática internacional mayor, con más de 190 países, cobertura con la televisión. Y estoy seguro que vamos a producir en nuestro país cuatro etapas de desportes muy interesantes, con una competencia de alto nivel. Poder participar en el Dakar es increíble realmente, te da una sensación de lograr algo que has querido siempre en tu vida, que no nunca lo has podido lograr por diferentes motivos, ya que tienes que agradecer a gente que siempre está confiando y apoyándote. Lo principal es llegar, el puesto lo vamos viendo durante la carrera, que es lo que podemos lograr, pero la intención es llegar. El físico es muy, muy, muy importante, son 15 días matadores, pero hay que tener una mente de resistencia. Tienes que resistir la presión, tienes que resistir el desgano de no poder más, cuando tienes los problemas, las sensaciones de abandono. Tienes que superarlos y seguir adelante. Bueno, en verdad es primera vez que el Dakar va a llegar al Perú y es primera vez que un equipo peruano va a participar en una competencia de esta envergadura. El hecho simplemente de estar presentes y de correr la carrera y de estar en la llegada representando al Perú para nosotros ya va a ser el objetivo cumplido. Sí, definitivamente esperamos el apoyo de todos los peruanos sobre esto. Camino de Link es una carrera clásica en el Perú, pero el Dakar es una carrera clásica a nivel mundial. Y definitivamente hemos visto las cifras hoy y son de otra magnitud. El Dakar 2012 incorporó a Perú por primera vez, por lo que la carrera será más extensa, comenzando en Mar del Plata, Argentina, pasando por los departamentos de Tacna, Moquegua, Ica y Lima. Bueno, por lo pronto vamos a hacer visitas a los diferentes departamentos, con los presidentes de las regiones, involucrándolos, inclusive se está involucrando en el decreto supremo de interés nacional en la que intervienen la mayoría de los ministerios del país, porque casi todos tienen que ver con esta competencia, por ejemplo, salud, medio ambiente, transporte, economía, educación. En fin, todos tienen su parte. Y obviamente tienen que estar también los presidentes de las regiones por donde va a pasar la competencia. Autos, camionetas y motos se van preparando para esta gran fiesta. Bueno, primero que nada soy Ignacio Flores, integrante del equipo Yamaha que va al Dakar. Realmente muy emocionados porque una carrera de esta envergadura llegue al Perú y con mis compañeros de equipo vamos a dar todo para que el proyecto salga para adelante y representar al Perú en la categoría de cuatro motos. Presento a Fernando Loli. Con buena expectativa para el Dakar, que crezca este proyecto y cada vez nos vaya mejor. Y lo bueno es que va a llegar a Perú y va a terminar en Perú. Y esperemos llegar hasta la final. Mi nombre es Juan Podestá. Vamos a participar con el primer equipo de cuatro motos que va a participar en el Dakar. El proyecto es bastante ambicioso, es bastante grande, es bastante costoso también. Calculamos más o menos algo de 90 mil dólares por cada participante, por cada piloto más o menos. Una duda es aún nuestro crédito nacional. Ramón Ferreiros, conozca los motivos. Yo quiero hacerlo y hacerlo de la mejor manera, entonces estoy hablando con algunos equipos a nivel internacional que ya tienen la experiencia de correr el Dakar y se tiene que conseguir el apoyo necesario, el auspicio, como siempre, para poderlo hacer. No es fácil estar entre los primeros, es bastante caro. Y tratar de que esto funcione y hacer un buen proyecto para, como lo he hecho antes, representar al Perú de la mejor manera. Bueno, yo diría que lo mínimo estás hablando casi 100 mil dólares. Es el mínimo. Y si quieres estar entre los primeros, bastante más que eso. Entonces yo creo que sí, que sí se puede hacer, ¿no? Pero todavía es un proyecto y todavía estamos trabajando en eso. Yo creo que todos, la mayoría, salvo dos o tres que ya están encaminados, están trabajando en eso y hay que buscar el apoyo necesario. Las inscripciones se abren el 16 de mayo y se estima superar la cantidad de inscritos que el año anterior ascendió a más de 400 pilotos. ¿Cómo el Dakar se fija en nuestro país para hacer su última llegada? Porque tenemos el sentimiento que aquí podemos, en la parte sur del país, entre la frontera con Chile y Lima, podemos trasear un recorrido muy interesante con dunas, con arenas y con el Pacífico. Es realmente un placer de saber que vamos a trasear etapas de alto nivel. Vamos a tener 14 etapas de desportes, 5 en Chile, 5 en Argentina y 4 en vuestro país.